En el home podrán ver nuestra tienda y dice compre en línea y eso es con despacho directo a su casa, se paga en línea y se hace el despacho a la puerta de su casa. Y ahí yo puedo vitrinear, elegir cualquier producto, lo agrego a mi carrito, compro y después pongo mis datos de envío y se despacha. Y se despacha. Listo, increíble. Así que no, ahí los dejamos a todos invitados. Tenemos, vamos ampliándonos en todo, bueno, encontrarán tecnología, scooter, decoración para el hogar, aspirador, en el fondo estamos ampliando este catálogo, seguimos ampliando este catálogo, pero buscando oportunidades también para nuestros clientes como oportunidades únicas en Yapo. Claro, así que también un llamado, Claudita, a todos los que nos están viendo desde el mundo inmobiliario o también distintos servicios que tengan que ver con el hogar, etcétera, que quieran publicar a través de Yapo y tengan buenas promociones, poder ahora ser parte de esta nueva plataforma donde se puede comprar y tener el despacho incluido, que la logística a veces para las pymes o las empresas que están recién empezando.